Jody Kanzaya presenta a su grupo Tormentados Desde Patabuco, Sánchez Para la gente hermosa de Perú y todas las de América Y siempre, siempre, Shelly Producciones Y la mano pa' arriba, hey Y la mano pa' arriba, hey, hey Los brazos arriba, hey, hey La mano pa' arriba, hey, hey Los brazos arriba Una vuertecita, vuertecita Esa vuertecita, vuertecita Una vuertecita, vuertecita Arriba Con cariño Te seguiré queriendo Te seguiré amando Te seguiré luchando Porque ahora es mía Muchachita linda Todas de mi vida Corazón del campo Yo te sigo amando Cuánto tiempo juntos Hemos convivido Ya ha pasado el tiempo Y aún no te olvido Muchachita linda Todas de mi vida Chiquilla bonita Yo te sigo amando A gozar A gozar Y a bailar Esa hermosa tarde Muevanse, 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 muevanse Chicas, chicas Chicas, chicas Un lindo fuerte Salud señores, salud Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Te seguiré amando Te seguiré luchando Porque ahora es mía Muchachita linda Muchachita linda Todas de mi vida Corazón del campo Yo te sigo amando Cuánto tiempo juntos Hemos convivido Ya ha pasado el tiempo Y aún no te olvido Muchachita linda Todas de mi vida Chicilla bonita Yo te sigo amando Siempre Estudios Abad Y el ritmo Los alberados Del año 2019 Arriba salia Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Porque Aquí ya está El escenario Jody Blanchoña Y su grupo Tormentados En país Muévanse 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 Donde está la parejita Más alegre Donde está la mancha Más alegre Donde está mis amigos Sí San Juan del Oro Quillapuco Que hermoso recuerdo Si un día Un amor hermoso Que pasó Hermoso recuerdo Si un día Un amor hermoso Que pasó Cuando nos juramos Amarnos Amarnos Te quiero Te amo Tú y yo Juramos Amarnos Eso fue muy cierto Ay qué dolor Ay qué dolor De que yo sufría No lo niego Estás perdonada Mi vida De que yo sufría No lo niego Estás perdonada Mi vida De que por tu camino Te fuiste Yo no sabía Donde Entonces me quedé Perdido Perdido sin una Esperanza Sin esperanza Yo soy Rubén Por siempre La grande hermosa de Maciapo Donde están mis amigos De Putina Junco Julio Alegre La Pampa San Francisco La Victoria Y las Palmas Arriba Y las Palmas Arriba Y las Palmas Arriba Júbete Júbete Esto es para ti Tormentados El Río Que hermosos recuerdos Y un día Un amor hermoso Que pasó Que hermosos recuerdos Y un día Un amor hermoso Que pasó Cuando nos juramos Amarnos Diciendo te quiero Te amo Tú y yo Por amor Amarnos Amarnos Eso fue muy cierto Ay, qué dolor Ay, qué dolor De que yo sufría No lo niego Estas perdón Estas perdón a dar mi vida De que yo sufría No lo niego Estas perdón a dar mi vida De que tú por tu camino Te fuiste Yo no sabía A dónde Entonces me quedé Perdido Perdido Sin una Esperanza Sin esperanza Buena Robert Siete arriba Jumba Hemos terminado Qué pena Es muy doloroso Recordar Sigue tu camino Y el mío Buscaré al diario Olvidar Buscaré al diario Olvidar Y la manos Arriba Y los brazos Arriba ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están? Celia Marca Jumba Para la gente hermosa de Juan Cayo Con cariño Esto es para ti Tormentos De Jody Caxonia Patabuco Cantia Salud ¿Dónde están los cerveceros, señores? ¿Cómo cantamos todos? Ando tomando Hasta el amanecer Por esa chola Que me ha abandonado Mis padres dicen Hijo ya no tomes Sin hacer caso Sigo tomando Así es mi vida Así es mi destino Ando tomando Por enamorado Por enamorado ¿Dónde están los cerveceros? Arriba la rica cervecita, señores Gritaremos Tomaremos Tomaremos Por la vida A gozar, señores Llévate la mano Llévate los brazos Llévate la mano Llévate los brazos Llévate la mano Llévate los brazos Seguiré tomando Seguiré sufriendo Y se amó Para mi gente hermosa de De la vida rinconada Riquicucho Lunar de oro Andahuica ¿Cómo se goza? La gente hermosa de Oriental Papa Blanca A gozar Rico Salud, salud Una cajita al escenario, señores Y la mano arriba Azo tomando Hasta el amanecer Por esa ingranda Que me ha abandonado Mis padres dicen Hijo, ya no tomes Sin hacer caso Sigo tomando Así es mi vida Así es mi destino Andar tomando Por enamorado Gracias, gracias Y gente hermosa de Sandia Y gente hermosa de Pachamuco Se va, se va Y nos vamos Y se viene la siguiente Acomación Gracias Pachamuco Chao chiquita, chao Chao chiquita, chao